Altecia. ¿Líder peligro? Tendremos que arreglarnos con cuatro. ¿Alguien sabe manejarse con máquinas? Sí, yo. Tú vas conmigo. Thib tiene un sistema de defensa, algo que podemos usar para detener al imperio, pero la tormenta dañó los relés de energía de la ciudad. No podemos activar nada hasta que estén reparados. Sepárense, repárenlos. Reúnanse en el palacio al terminar. Hecho. Sí. Entendido. ¿Qué estamos activando? Algo que detendrá al imperio. ¿Cómo te llamas, soldado? Del. Del. Los refuerzos imperiales se están reuniendo en este sector. Podemos detenerlos, pero tienes que reactivar los relés. ¡Echo esfuerzo! Aseguren el área. Tenemos que proteger a esa obstrucción. ¡Garap! ¡Los refuerzos! ¡A arrepentar! ¡Son super! ¡No me lo han hecho en nuestra venta! ¡No me lo han hecho en nuestra venta! Yo los mantendré a salvo. ¡No me lo han hecho en nuestra venta! ¡Elimínenlos! ¡Máguenlos de su cobertura! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Deben presionar a esos soldados! ¡La inteligencia! ¡Fuego me convenció! Son aseguras. Así ganaremos algo de tiempo. Del, ¿puedes arreglar el relé? Era ingeniero en... ...naves capital. Esto debería ser sencillo. A trabajar. Nosotros te cubrimos. Sí, señora. Creo que no es por ahí. Los bordadores en camino. Vienen más imperiales. Acabamos de reactivar un relevador. Bueno, lo hice yo. Ella arrasó con los Stormtroopers. Voy al segundo relevador. Estaremos en contacto. ¡Aseguren el perímetro! ¡Refuerzo! ¡No bajen la guardia! ¡Ven acá! ¡Ven a trabajar con esto! ¡Protéjan al relevador! ¡Ven acá! ¡Necesito protección! ¡Armamento pesado al frente! ¡Necesito protección! ¡Aquí vienen más! ¡Protéjan a Bel! ¡Ven acá! ¡Espudo listo! ¡Espudo listo! Esto debería funcionar. ¡Tudo aquí! ¡Ya! ¡Falta poco! ¡Falta poco! ¡Tienen truces a mi diario! ¡Falta poco! ¡Exox! ¡Ya funciona! ¡Falta poco! ¡Falta poco! ¡Sector despejado! ¡Gracias, princesa! ¡Buen trabajo! ¡A la siguiente! ¿Entonces estos relevadores proveen energía a toda la ciudad? ¡Eso es! Fird no podrá detener al Imperio hasta que las comunicaciones estén operativas otra vez. ¡Médico! ¡Médico! ¡Hay demasiadas cabezas de cubeta! ¡Hay que retroceder! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Caminante enemigo! ¡Necesito un bombarrero en intervención! ¡Ahora! ¡Avirmativo, Alteza! ¡Será mejor cúbrete! ¡Llegan transportes! ¡El Imperio no se detiene! ¡La cubrimos, Alteza! ¡Vamos! ¡Caminante abatido! ¡Uno menos! ¡Hay que seguir avanzando! ¡Vienen por nosotros! ¡Casi tenemos otro relevador activo! ¡Casi! ¡Esto está prácticamente inundado! ¡Dame más tiempo! ¡Tengo fe en ti, Sue! ¡Me alegro de que alguien la tenga! ¡Necesito fuego intenso sobre ese superior! ¡Llévenos hasta este relé! ¡Escúntenlos por el jardín! ¡STPAS. ¡Llévenos por el jardín! ¡Llévenos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Caso termino! ¡Que no le manden la cabeza! ¡Todo con ese trooper antidisturbio! ¡Uno desplegado! ¡Me disparan! ¡El relevador funciona! ¡Bien! ¡Terminamos aquí! ¡Trip! ¿Cuál es tu situación? ¡El relevador está activo! ¡Genial! ¡Todos al palacio! ¡Dell va a entrar y a detonar un pulso de iones! ¿Y yo qué? Antes de la guerra de los planes, la reina tomó precauciones para que Nabu se mantuviera a salvo de venturas y armas. Un pulso de iones capaz de anular cualquier amenaza fuera del palacio. ¿Pero eso no freirán nuestras armas? ¿Estamos en el palacio, no? ¡Las fuerzas imperiales se dirigirán al palacio! ¡Resistan todo lo que puedan! ¡Sí, señor! Feta 2 ¡Productos proveos! Están acabados! ¡Los ataques! ¡Ay! ¡Cont kardeşimilla! Tenemos que ganar tiempo. Son demasiados. Las fuerzas imperiales se dirigen al palacio. ¡Existan todo lo que puedan! ¡Los han acabado! ¡Los han acabado! ¡Los estamos muy fuerte! ¡Los han acabado! ¡Los han acabado! ¡Necesitamos más potencia! ¡Tenemos que ganar tiempo! Son demasiados. ¡Replieganse a todos! ¡Caminantes, distráiganlos! ¡Los tenemos justo encima! ¡Retrocedan! ¡A toda la infantería rebelde en nuestra posición! ¡Protejan el palacio! ¡Escudo aquí! ¡Gobardero! ¡Abajo! ¡Prepárense! ¡Son demasiados! ¡Replieganse a todos! ¡Lánzame explosivo! ¡Dell! ¿Cómo vas por ahí? Estoy en ello. Los protocolos de seguridad son muy complejos y obsoletos. Ganaremos tiempo, pero no mucho. No te preocupes, princesa. Serás suficiente. ¡Maldillas, distraídos! ¡No levantes, violeta! ¡Entrando! ¡Escudo! ¡Son demasiados! ¡Replieganse a todos! Del, ¿cómo vas por ahí? Estoy en ello. Los protocolos de seguridad son muy complejos y obsoletos. Ganaremos tiempo, pero no mucho. No te preocupes, princesa. Será suficiente. ¡Escudo! ¡Son demasiados! ¡Replieganse a todos! ¡Replieganse a todos! ¡Replieganse a todos! Del, ¿cómo vas por ahí? Estoy en ello. Los protocolos de seguridad son muy complejos y obsoletos. Ganaremos tiempo, pero no mucho. No te preocupes, princesa. Será suficiente. ¡Escudo! ¡Dime el escudo! ¡Por las escaleras, vamos, todos! ¡Ven acá! ¡¿Está procediendo? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Que no suban por las escaleras! ¡Mantenganlos lejos de las puertas y siguen disparando! ¡Princesa, el pulso está casi listo! ¡Bien! Porque se nos acaban los lugares donde escondernos. ¿Ven? Ahora sería un buen momento. Estoy listo, Alteza. Tenemos demasiados soldados en nuestra posición. ¡Este caminante es demasiado! Iniciando secuencia de detonación. ¡Entren en el palacio! ¡Gracias! 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 Hola, Su Alteza. Buen trabajo. No esperaba menos del Escuadrón Infernal. Así que hablaste con el general Calrissian. Hicieron mucho daño a esta alianza. Así es, señora. Y no hay excusa para eso. Al verlos luchar, queda claro que no solo huyen del imperio. Esto significa algo para ustedes. Así es. Hemos peleado toda la vida. Tardamos demasiado en ver que luchábamos en el lado equivocado. Esta guerra aún no termina. Nos gustaría ayudarte, claro, si nos dejas. La gente como ustedes es la razón de que la esperanza prevalezca. La esperanza es la razón por la que vamos a ganar. Bienvenidos a la Nueva República. Gracias, señora. Senadora Organa, ¿cuánto tiempo? Construir una república es duro. Perseguir a una flota imperial también. Pues las cosas se pondrán más duras, comandante. Necesito un favor. Uno de nuestros generales desapareció. Lo rastré hasta Takodana, pero nunca respondió. Debes encontrar... a Han solo. a Han solo. a Han solo. Oye, Maz, sírveme otra onda, parkelano. No hasta que me pagues la anterior. Vamos, sabes que soy buen pagador. Que yo sepa, no eres bueno para nada. ¿Dónde está mi Wookie? Chui está en el halcón. El comunicador recibió un impacto en Jomark. Ya nunca lo traes por aquí a verme. Lo pones nervioso. Están tramando algo. Cuéntamelo. Sabes que siempre me entero de todo. Estoy esperando a un insurgente imperial. Nos ayudará a liberar a los Wookiees de Kashyyyk. ¿Lo has visto? Te lo advierto. Si traes al imperio hasta mi puerta... Sabes que siempre cubro mis huellas. Vamos, ayúdame. Ayuda a Chui. No sé quién es, pero ya es tarde. Y esta gente suele ponerse... ...platicadora. Gracias, Mas. Te debo una. Me debes más que eso, Han Solo. Y no lo olvides. ¿Y no lo ve? ¿Todos de esos fueron recuerdos en la cadena de Skystrike? ¿Por qué? ¿Para que me escuches? ¿Se robara aquí? ¡Ciis! 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 Y en sueños. Vamos, todo salió bien. Lo sé porque aquí estás. Lárgate. Encuentra al tal Paldor a tú mismo. Pueden hablar de sus estúpidas barbas. Así que tiene barba. Entendido. Seguiría que es una granidad de mentalidad en la tercera que es un lugar. Tan solo el hecho de llevar las hojas al lugar de que es un lugar. ¿Qué te trae a este remoto, me encontré? No, no. ¿Qué te trae a este remoto? ¿Qué te trae a este remoto? ¿Qué te trae a este remoto? Eres... Esa recompensa. Terminamos. Eres carne, muerta. ¿Qué? ¿Qué te trae? ¿Qué carne? No, 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 no. ¡Vamos ya! ¿Qué? ¡No te entiendo! Es solo una carrera. Tú puedes. Un bus es rápido y te llevarás el campeonato. ¿Aún mueves mercancía del Sol Negro? Sí. El borde exterior es una zona próspera. No te imaginas el trabajo que hay. Tengo buenos contactos para conseguir un pulmón. Ya tengo a... Sabes, te pareces mucho a un amigo mío llamado Paldora. ¿Crees que me parezco al idiota ese del oro de Merinzane? ¿Se puede permitir el oro de Merinzane? Debe estar bien, ¿no? Mira... Sí.